Nos encontramos en el Royal de Cameron de Punta Sal. Realmente hemos venido a cubrir este extraordinario resort y estamos acá con su gerente general, Jaime. Bienvenido, Marta. ¿Cómo estás, Jaime Jiménez? Muy bien, un gusto tenerlos en casa. Muchísimas gracias. ¿Me haces el tour para conocer este espectacular resort? Por favor, de su casa, pasen por favor. Vamos. Bienvenidos. Jaime, bienvenido al cliente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para toda la teleaudiencia. Bueno, estamos muy contentos de tenerlos en nuestro hotel, en nuestro resort. Es un hotel en un sitio maravilloso, en el norte del Perú, con las mejores playas, el mejor clima. Y no he pecado de exagerado cuando digo que no tiene que envidiar a ningún otro resort. Muchas gracias. Muchas gracias. Tratamos y hacemos un esfuerzo por tener el mejor de los servicios y el mejor estándar para nuestros huéspedes. ¿Es el único resort del país con todo incluido? Creo que sí. No. Bueno, en el sector de playa entiendo que sí, pero también tenemos un hotel hermano en Lima, el hotel El Pueblo. Ah, claro, claro. Pero en playa, me refiero. En playa sí, somos el único todo incluido. ¿Cuánto es el metro cuadrado, los metros que tiene este resort aproximadamente? Bueno, la propiedad básicamente es de 151 hectáreas. Hemos desarrollado el complejo hotelero en un espacio más o menos de 50 hectáreas, que es toda la parte construida que da al lado de la playa. ¿Y esto tiene más o menos unos 12 años aproximadamente? Justamente. Nosotros abrimos en febrero del 2012 con un promedio de 311 habitaciones. ¿Y hoy cuántas tiene? Hemos crecido. Somos, de hecho, el hotel más grande del Perú. Tenemos 402 habitaciones. 402 habitaciones. Tú me contabas tras de cámara que no hemos podido recuperar el bajón después de la pandemia, que el 2000, a las cifras del 2019, a nivel de ocupabilidad. ¿Hoy cuánta ocupabilidad maneja el decámero? Bueno, sí. De hecho, después del... Se marca un antes y después. A partir del 2019, habíamos tenido unos números fantásticos, espectaculares. Ocupaciones de arriba del 98%. ¿98%? Sostenidas durante todo el año. ¡Qué bueno! Sin embargo, y desafortunadamente, a partir de la pandemia, en el 2020, inicia un periodo muy retador para la industria hotelera en general, para todo el sector turismo. Sí, porque se corta todo. Se corta todo movimiento, siendo que la industria de ocio tiende a ser anterioridad, quizás, de los últimos renglones en donde el grupo familiar piensa en invertir. Este tema no es solamente... no compete solo al sector hotelero, sino al sector turismo en sí. ¿Cómo ves tú, desde tu óptica y además de haber estado en otros países, cuánto apoyo hay de las instituciones como PROMPERÚ y también del gremio hotelero con respecto al desarrollo del norte, que tiene un potencial tremendo, unas playas espectaculares? Yo creo, primero, que la región puede convertirse en una riviera peruana. ¿En una riviera peruana? En una riviera peruana. Tiene toda la potencialidad, lo puedo ver fácilmente. Esperaría que, en un promedio no mayor de 20 años, el país pueda desarrollar toda esta potencialidad. Veo a los gremios bien, realmente. PROMPERÚ me parece una institución que da muchas facilidades. Lo que sí creo que debe haber una fluidez en relación a las alianzas que podríamos generar dentro del sector. ¿Con el sector de aviación, aéreo, por ejemplo? En un tema de boletería, por ejemplo, generar estas alianzas que nos lleven, no solo con una compañía, sino que con varias, a generar, empaquetar los servicios de tal forma que sea mucho más atractivo para nuestros huéspedes, el que puedan visitar la región. Con respecto a tu segmento, tú tienes un segmento B2B y tienes un segmento B2C. El B2C, un poco para que la gente lo entienda, estamos hablando del cliente normal, y el B2B es el sector empresarial, lo manejan ambos. ¿Cuál es el mix? ¿Cuánto pesa el B2C? ¿Cuánto pesa el B2B? Sí, bueno, de hecho nosotros, el B2B creo que es un mercado que nos gustaría desarrollar más. Hay un salón de convenciones para 500 personas. ¿500 personas? Acá se pueden hacer seminarios internacionales. Pueden ser congresos, eventos, seminarios, simposios, hay una serie de... El CADE, por ejemplo, también podría venir acá, ¿no? Si se va para acá, ¿por qué no puede venir acá? Totalmente, se prestan las facilidades, están todos los servicios dentro del resort, de tal forma que nosotros podamos cumplir las aplicativas de este mercado. El Salón de Comisiones cuenta con todas las facilidades tecnológicas para cubrir la demanda, y ofertamos, sin duda, los mejores precios del mercado también. De acuerdo. Ahora, tú tienes también un sistema que se llama multivacaciones de cambio. Sí, de hecho, es un time sharing que funciona en todo el mundo. La compañía lo tiene muy bien establecido y a partir de este acceso, puede el huésped que se afilia, se convierte en nuestro afiliado justamente, y puede tener acceso a más de 25.000 hoteles en todo el mundo. Es como una suscripción. Es una afiliación. Una afiliación. A un programa vacacional. A un programa de tiempo compartido. Tiempo compartido, en donde se acceden a noches hoteleras, noches hoteleras a un servicio. No solo acá, además, creo que también en otros lados. Estamos en los nueve países. Nueve países. ¿En qué países? Estamos en El Salvador, México, Jamaica, Panamá, Colombia. Ustedes tienen también un ecoturismo, porque tienen unos manglares, donde adicionalmente al resort también hacen una serie de visitas. Cuéntanos un poco sobre este ecoturismo. Nosotros manejamos una empresa hermana, que se llama The Cameron Explorer, que es justamente donde el huésped puede acceder para hacer tours, para conocer la región. Hay un tour de manglares, hay un tour de lagartos. De lagartos. Entonces, es bien interesante. Y también se pueden hacer las vistas a las ballenas. Hay una salida, hay un tour para órganos, en donde salimos desde el Mueve de Órganos, para ir a visitar las ballenas. En ese sentido, nosotros tenemos toda la red en transporte, en tours, en personal, para manejar este mercado y ofrecer algo alternativo. Solo el hecho de estar en el resort, que también puede generar conocimiento y cultura. De acuerdo. De la región. Perfecto. ¿Te parece si seguimos recorriendo el hotel? Me parece perfecto. Ya, nos vemos. Jaime, muchas veces el tema vivencial es muy importante. La gente viene con la familia, quiere disfrutar, quiere divertirse. He visto ayer espectáculos tremendos, usted, de teatro, de música, de arte. Y también he visto una amabilidad que es propio del norteño, que realmente te felicito, porque creo que además has tenido muy buena materia prima, porque el norteño es cálido y querendón. Este, ¿cómo ves esto competitivamente con las otras regiones del país? Yo lo veo como una ventaja, puesto que este es mi quinto país donde trabajo, y de hecho distingo y valoro mucho la calidez y amabilidad genuina que tiene el empleado o la persona norteña. Entonces, la verdad que me ha sido muy fácil adaptarme, es muy fácil transmitir el impacto que queremos tener con nuestros huéspedes con un personal tan fácil de llevar. Sí. Entonces, yo agradezco. Y se le nota contento al personal. Yo agradezco mucho porque nuestro negocio también descansa y un valor, nuestro máximo valor, después de nuestro huéspedes, son nuestros colaboradores. Me alegra escuchar eso. Tu NPS, ¿cómo va? ¿Hacen ustedes NPS por zonas, por sectores, por puntos de contacto o hay un NPS global? Hay un NPS global, está afortunadamente arriba de 70 como promotor. 70, 75. Y sí lo medimos por departamentos. Ya. Los departamentos más valorizados son justamente el de actividades que la gente de nuestros huéspedes valora enormemente el entretenimiento que les damos. Y hay un servicio premium, ¿no? Hay un servicio plus, se llama. Se accede con una tarifa diferenciada, solo diferenciado, y es un estándar justamente de nivel premium. Pero que vale la pena, vale la pena porque yo lo he gozado, lo he gozado. Es el servicio, digamos, más solicitado y muchas veces nos quedamos sin la disponibilidad porque el huésped aprecia mucho. Todo el mundo quiere buscar el tema de plus. La verdad es que yo te digo que estas son las cosas difíciles que el conductor del cliente tiene que hacer para trabajar y hacer un programa en este maravilloso resort. Muchas gracias. Con todas las comodidades que tú, Jaime, nos has brindado. Con mucho gusto. Nuestro huésped es lo más importante y queremos transmitir justamente eso, invitarlos a que nos visiten, a que vengan y que disfruten de la experiencia de Cameron. Mira, te agradezco muchísimo la invitación y quiero hacer un brindis por toda tu gente que está acá, además, viéndonos y que yo creo que son el motor, son los que trabajan más que tú, seguramente, y la razón por la calidad de esta experiencia. Gracias. Salud. Salud. Salud.